Elefante 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 Grueso 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 Contar Contar Afuera 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 Enojado 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 Matar 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 Caliente 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 Dibujar 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 bueno estudiar estudiar elefante elefante grueso grueso contar afuera afuera enojado matar caliente caliente dibujar dibujar bueno bueno estudiar estudiar barato 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 falda 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 debajo 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 risa 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 largo 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 alegre 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 Sombrero. Calentar. 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 Azul. 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 Freír. 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 Barato. Barato. Falda. Falda. Debajo. Debajo. Risa. Risa. Largo. Largo. Alegre. Alegre. Sombrero. Sombrero. Calentar. Calentar. Azul. Azul. Freír. 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 Costoso. 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 Escribir. 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 Verde. 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 Delgado. 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 Cambio. 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 Zorro. 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 Bonita. 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 Permanecer. 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 Tijeras. 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 Volar. 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 Costoso. Costoso. Escribir. Escribir. Verde. Verde. Delgado. Delgado. Cambio. Cambio. Zorro. Zorro. Bonita. Bonita. Permanecer. Permanecer. Tijeras. Tijeras. Volar. Volar. Sentar. 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 Cerrar. 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 Cocinar. 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 Hacer. 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 Pedir. 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 Pedir Saltar 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 Necesitar 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 Me gusta Me gusta Me gusta Me gusta Bolso 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 Perder 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 Sentar Sentar Cerrar 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 Cocinar 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 Hacer 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 Pedir 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 Saltar Salt Saltag Saltar 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 Necesitar Necesitar Me gusta Me gusta Bolso Bolso Perder Perder Gorra 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 Responder 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 Decir 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 Flor 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 Pierna 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 Pollo 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 Beber 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 Enfermera 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 alto 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 ver 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 gorra gorra responder responder decir decir flor flor pierna pierna pollo pollo beber beber enfermera enfermera alto 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 ver 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 frío 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 atrás 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 tom 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 yum todo tras he tom Hambriento. Antiguo. 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 Detrás. 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 Pegamento. 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 Vegetal. 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 Dulce. 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 Frío. Frío. Atrás. Atrás. Tomar. Tomar. Presente. Presente. Hambriento. Hambriento. Antiguo. Antiguo. Detrás. 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 Pegamento. Pegamento. Vegetal. Vegetal. Dulce. Dulce. Brazo. 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 Silla. 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 Vestir. 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 Gritar. 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 Cepillo. 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 Regla. 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 Triste. 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 Paga. 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 Lento. 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 Hervir. 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 Brazo. Brazo. Silla. Silla. Vestaña. Vestir. Vestir. Gritar. Gritar. Cepillo. Cepillo. Regla. Regla. Triste. Triste. Paga. Paga. Lento. Lento. Hervir. 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 Feliz, feliz, feliz. Agua, 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 agua. Siempre, llenar, llenar, llenar. Llenar, voleibol, voleibol, voleibol. Completo. 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 Joven. 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 Diente. 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 Recoger. 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 Después Feliz Feliz Agua Agua Siempre Siempre Llenar Llenar Volleyball Volleyball Completo Completo Joven Joven Diente Diente Recoger Recoger Caballo 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 Detener 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 Hombro 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 Rana 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 Dormir 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 Pobre 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 Tal vez Tal vez Tal vez Tal vez Leer 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 Grande 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 Amarillo 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 Caballo Caballo Detener Detener Hombro Hombro Rana Rana Dormir Dormir Pobre Pobre Tal vez Tal vez Tal vez Leer Leer Grande 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 Amarillo 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 Amor 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 Salón de clases 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 toque querer 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 muy 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 codo 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 trabajo trabajo saber 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 pato 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 huevo 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 amor amor salón de clases salón de clases toque toque querer querer muy muy codo rio codo codo rio 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 sabre rio pato rio Huevo. Huevo. Botas. 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 Ven. 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 Entender. 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 Por. 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 Boca. 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 Sucio. 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 Oso. 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 hijo patata 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 botas botas ven ven entender entender por por boca boca sucio sucio oso oso cara cara hijo hijo patata patata abuela 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 Pecho. 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 Pintar. 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 empujar negro hasta nariz 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 alrededor 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 padre 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 abuela 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 negro hasta hasta nariz nariz alrededor alrededor padre padre hacia atrás hacia atrás hacia atrás hacia atrás entre 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 abierto 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 otoño 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 leche leche tío 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 oreja 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 lápiz 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 rodilla 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 carne de vaca 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 Carne de vaca. Hacia atrás. Hacia atrás. Entre. Entre. Abierto. Abierto. Otoño. Otoño. Leche. Leche. Tío. Tío. Oreja. 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 Lápiz. Lápiz. Rodilla. Rodilla. Carne de vaca. Carne de vaca. Reloj. 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 Libro. 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 Invitación. 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 Bastante. Bastante 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 Espere 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 Cuaderno 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 Nublado 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 Agradable 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 Caramelo 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 Ir 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 Reloj Reloj Libro 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 Invitación 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 Bastante Bastante Espere 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 Cuaderno Cuaderno Nublado 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 Agradable 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 Caramelo Caramelo Ir 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 Marrón 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 Desayuno Cuchillo 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 Lección 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 Profesor 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 Sostener 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 Pimienta 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 Dar 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 Sediento 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 Horne Hornear 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 Marrón Marrón Desayuno Desayuno Cuchillo Cuchillo Lección Lección Profesor Profesor Sostener Sostener Pimienta Pimienta Dar Sediento Sediento Hornear Hornear Poner 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 Ratón 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 Sonreír 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 Mira 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 Mira. Caminar. 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 Jalar. 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 Ambos. 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 Mano. 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 Sobrina. 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 ¿Dónde? 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 Poner. Poner. Ratón. 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 Sonreír. Sonreír. Mira. Mira. Caminar. 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 Jalar. Jalar. Ambos. Ambos. Mano. Mano. Sobrina. Sobrina. ¿Dónde? 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 Captura. 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 Enviar. 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 Llamada. 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 Llorar. 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 Correcto. 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 Lavar. 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 Ropa. 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 Púrpura. 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 A través de. 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 enseñar, captura, captura, enviar, enviar, llamada, llamada, llorar, llorar, correcto, correcto, lavar, lavar, ropa, ropa, púrpura, púrpura, a través de, a través de, enseñar, enseñar, difícil, 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 crecer, 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 pasar, 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 rápido, 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 cerdo, 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 piso, 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 amargo, 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 hormiga, 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 otra vez, otra vez, otra vez, otra vez, otra vez, otra vez, bajo, 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 Bajo. Difícil. Difícil. Crecer. Crecer. Pasar. Pasar. Rápido. Rápido. Cerdo. Cerdo. Piso. Piso. Amargo. Amargo. Hormiga. Hormiga. Otra vez. Otra vez. Bajo. Bajo. Encontrar. 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 Antes de. Antes de. Antes de. Antes de. Tratar. 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 Morir. 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 Ayuda. 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 Pez. 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 Corto. 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 Estudiante. 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 Cocina. 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 cambiar 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 encontrar encontrar antes de antes de tratar tratar morir morir ayuda ayuda pez pez corto corto estudiante estudiante cocina cocina cambiar cambiar picar 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 obtener 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 anillo 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 Genial Cena Cena Espectáculo 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 Ausente 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 Corbata 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 Jugar 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 Pensar 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 Picar 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 Obtener Obtener Anillo Anillo Genial 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 Cena 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 Espectáculo 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 Actuario Ausente 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 Corbata 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 Jugar jugar pensar a a a disfrutar 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 camisa 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 Fuerte 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 Correr Corres 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 Cuando 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 Perrito 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 Abuelo 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 Béisbol Béisbol Salado 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 A A A Disfrutar 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 Camisa 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 Fuerte 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 Correr 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 Represent Calurry Kwir Nac公 Tres Correr Cule Port vida Abuelo, Béisbol, Béisbol, Salado, Salado, Nunca, 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 Malo, 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 Rico, 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 Gracias, 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 Gato. 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 Serpiente. 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 Seco. 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 Sobrino. 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 Familia. 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 Canta. 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 Malo. 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 Rico. Rico. Gracias. policiais. Gato. Gato. подdropping. Canta. 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 Sobrino. Familia. Familia. Canta. Canta. Pie. 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 Terminar. 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 Escucha. 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 Sensación. 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 Juntos. 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 Débiles. 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 Llevar. 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 Cerdo. 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 Llegar. 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 Ventoso. 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 Pie. Pie. Terminar. Terminar. Escucha. 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 Sensación. Sensación. Juntos. Juntos. débiles. Débiles. Bios. iminos. Débiles. Job. Débiles. Débiles. Yerdo. Llegar. LLEGAR VENTOSO COMIDA COMIDA REUNIRSE REUNIRSE PERRO LIMPIAR LIMPIAR ALABANZA 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 UTILIZAR 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 HIJA 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 BICICLETA 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 TIZA 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 SUEÑO 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 COMIDA COMIDA REUNIRSE REUNIRSE PERRO PERRO LIMPIAR 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 ALABANZA ALABANZA UTILIZAR 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 HIJA 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 BICICLETA TIZA BICICLETA TIZA 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 SUEÑO SUEÑO EXCUSA 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 AMIGO 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 SOPLO 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 Estar 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 Cuello 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 Odio 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 Almuerzo 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 Movimiento Movimiento Preocupación 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 Nadar 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 Excusa Excusa Amigo Amigo Soplo Estar Estar Cuello Cuello Odio Odio Almuerzo Almuerzo Movimiento Movimiento Preocupación Preocupación Nadar Nadar Tenedor Tenedor Redondo 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 Clima 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 Cuerpo 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 VIVIR 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 Cuerpo 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 Dedo 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 Comprar 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 Esperanza 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 Descanso 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 Tenedor Tenedor Redondo Redondo Clima Cuerpo 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 Vivir Vivir Dedo del pie Dedo del pie Dedo Dedo Comprar 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 Esperanza Esperanza Descanso 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 Visitar 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 Empezar 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 Temprano 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 Escritorio 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 Pequeña 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 Dentista 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 Pulgar 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 Ahora 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 Comienzo 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 Correo 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 Visitar Visitar Empezar Empezar Temprano Temprano Escritorio Escritorio Pequeña Pequeña Dentista Dentista Pulgar Pulgar Ahora Ahora Comienzo Comienzo Correo Correo Jumpan 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 Tía, 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 puerta, 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 comer, 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 lo siento, lo siento, lo siento, lo siento. Azúcar, chaqueta, 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 cabra, 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 enfermos, 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 seguir, 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 junpan, junpan, tía, tía, puerta, puerta, comer, 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 lo siento, lo siento, azúcar, azúcar, chaqueta, chaqueta, cabra, 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 enfermos, enfermos, seguir, 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 con, 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 gris, 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 punto, gris, punto, 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 FÁCIL CONJUNTO CONDUCIR MADRE 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 CONEJO 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 ENFERMO 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 FUTBOL 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 CON 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 GRIS 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 PUNTO 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 FÁCIL FÁCIL CONJUNTO 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 CONDUCIR CONDUCIR MADRE 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 FÚTBOL MANTENER 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 BOMBERO BOMBERO MENTENER ENFER hurricanes ENFERMAD ENFERMAD ENFERENCE ENFERENCE ENFERURE ESTOMAGO ESTOMAGO estómago ojo pedir prestado pedir prestado feo mojado 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 danza 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 mantener mantener hermoso hermoso bombero bombero en en estómago estómago ojo ojo pedir prestado pedir prestado feo 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 mojado 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 danza danza agrio 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 guay 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 pantalones 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 Hablar 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 Tigre 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 León 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 Solo 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 Aprender 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 Tener 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 Giro 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 Agrio Agrio Guay 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 Pantalones 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 Hablar 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 Tigre 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 León 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 Solo 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 Aprender 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 Tener 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 Gesso Gero Giro 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 Comprobar Giro Comprobar Giro Tener Giro Cortar. 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 Abajo. 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 Rojo. 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 Vender. 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 Seguro. 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 Sándwich. 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 Solo. 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 Plato. 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 Arroz. 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 Comprobar. Comprobar. Cortar. Cortar. Abajo. Abajo. Rojo. Rojo. Vender. Vender. Seguro. 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 Plato. Arroz. Arroz.